Hola a todas, hola a todos. Hace unos 7 u 8 meses yo grabé un vídeo en el que le recomendaba a la gente una serie de libros que en mi opinión personal eran excelentes. Recientemente ha habido muchas personas que me han pedido que yo vuelva a reeditar ese vídeo y recomiende más libros. Creo que esta es una petición bastante justa, pero yo quisiera hacer un remake de ese vídeo un poco más organizado. Les voy a explicar más adelante, pero primero déjenme decirles por qué. Resulta que la imagen a través de la cual ustedes me están viendo ahora fue filmada con una cámara nueva que en aquel entonces yo no conocía muy bien. Por lo tanto venía con una función que yo no sé para qué diablo sirve, en la que el fondo que ustedes ven tras de mí temblaba como si fuera un barco. Entonces el vídeo fue rarísimo, rarísimo por no decir que además mareaba, parecía un troleo, de verdad. Pero bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente, sé utilizar mejor la cámara a través de la cual ustedes me ven y creo que es justo hacer una remake de ese vídeo, pero de modo más organizado. Por ejemplo, ahorita yo quiero recomendar lo que para mí son algunos de los mejores libros de terror. A mí la literatura me parece una actividad maravillosa, además de muy sana, porque uno puede ver películas, uno puede ver series, uno puede incluso jugar videojuegos, pero de vez en cuando hay que tirarle algo a la cabeza, al cerebro. Hay que alimentarlo un poquito. Y leer no solamente es una actividad muy relacionada, muy abrazada con lo intelectual, sino que además es muy divertida. Por no decir que todas esas películas que están basadas en un libro, el 90% de las veces el libro es mejor. Y es mucho más completo. Aparte, todas esas personas que quieren escribir, que les gusta, que sueñan con escudiñar su propia historia, sus propios personajes, van a encontrar un maravilloso aprendizaje. No solamente ortográfico, pues, para tener buena ortografía hay que leer mucho. Sino además para aprender a escribir. La escritura, como todo arte, está íntimamente ligado al músculo, al músculo metafórico. Por ejemplo, si tú quieres dibujar bien, lo primero que tú tienes que hacer es dibujar muchísimo. La escritura no es distinta. Si tú quieres escribir bien, tú tienes que escribir a cada rato, escribir cada vez que puedas. Mientras tú más escribas, mejor lo vas a hacer. Más vas a desarrollar tu estilo personal, tu músculo. Es así. Pero también, más allá de la práctica, hay otra cosa que crea a buenos escritores, tanto como a buenos artistas, a buenos dibujantes. Y es ver cómo lo hacen los maestros. Los maestros del género. Si a ti te gusta la aventura, tú quieres escribir tu obra épica, yo te aconsejo que tú leas a Tolkien, por supuesto. Y te aconsejo que también leas a Rowling, la que escribió Harry Potter. Aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo. Entonces, creo que sería muy útil recomendarles lo que para mí son maravillosas obras en este video, en esta ocasión, del género del terror. Bien. Vamos a retroceder un siglo. Esta obra a mí no me parece particularmente buena porque fue escrita en otra época. Había otra cultura, otra forma de pensar. Era un mundo muy distinto al de hoy. Pero este libro te sirve si tú quieres presumir. presumir de haber leído una de las grandes obras con uno de los grandes personajes del horror. Creo que el nombre lo dice todo. Del maestro Bram Stoker. para todas las personas que disfrutan del rol o de la fantasía, del género de la fantasía, es un orgullo decir yo leí El Señor de los Anillos. O sea, es básicamente como decir yo pasé por primaria y secundaria. Si tú no leíste El Señor de los Anillos y tú estás en el mundo del rol o de la fantasía es como si no te supieras el abecedario. Es una vergüenza. Bueno, yo creo que en el terror aparte de tener que leer un poquito a Edgar Allan Poe por más que no te gusten sus poemas, por más que no te guste la literatura de ese entonces porque son obras muy viejas que no están en sintonía con lo que es la cosa hoy. Es como que bueno poder presumir miren yo leí esto la obra principal o sea el primer asesino en serie de la historia de la literatura por lo menos uno de los primeros Drácula. Bien vamos a irnos unas cuantas décadas más del futuro pero ojo no a hoy día vamos a situarnos desde el año 1929 hasta el 1940 el que sepa de quién estoy hablando que se dé palmadas en la espalda por supuesto es el maestro Howard Phillips Lovecraft quien hizo escuelita yo hasta el día de hoy digo que la mitología Lovecraftiana influyó mucho en todos los escritores modernos si tú lees a Stephen King tú vas a ver que muchos de sus monstruos de que muchas de sus criaturas están inspirados íntimamente al universo Lovecraftiano bueno aquí tienes a la escuelita en persona la gran leyenda yo aconsejo empezar por los mitos de Cthulhu ¿verdad? quería además hablar sobre Lovecraft porque se viene un video dentro de poco inherente a ese tema una cosa muy bonita que tiene Lovecraft es que él aceptaba que muchos escritores hicieran turismo en su universo y por lo tanto muchos de los fanfics que la gente le escribía que buenos escritores como Ramsey Campbell o Robert Block le escribían a él él los aceptaba como parte del canon Lovecraftiano por lo tanto muchos de los monstruos que crearon estos escritores que son muy buenos que no tienen que ver con Lovecraft pero que están en su universo por ejemplo los perros de Tíndalos son de los mejores de los mejores monstruos Lovecraftianos aparte de Cthulhu por supuesto los mitos de Cthulhu está escrito por por supuesto el maestro en persona y varios otros escritores es muy bueno para empezar por supuesto luego hay toda clase de cuentos como por ejemplo Dagón estos creo que son cuentos totalmente escritos por Lovecraft y por supuesto sus novelas el horror de Don Dunwich habrán escuchado esto hasta el cansancio y el caso de Charles Dexter Ward que a mí personalmente me gusta un poco más pero creo que soy minoría en esta opinión si ustedes quieren introducirse con el universo de Lovecraft ver de dónde viene Cthulhu ver de dónde vienen todos esos monstruos de verdad les aconsejo muchísimo los mitos a muchas personas sé que no les va a gustar porque acuérdense esto fue escrito en 1920 el mundo era otro la cultura era otra la literatura era otra pero es también uno de esos libros con los que se puede presumir mucho ahorita nos situamos en la era moderna y como no todo el horror son fantasmas monstruos dioses del mal sino que también puede haber un horror más humano un thriller les quiero recomendar lo que ha sido denominado como el drácula de los tiempos modernos que es por supuesto el doctor Hannibal Lecter Hannibal Lecter no nació en la película El silencio de los corderos no él nació en la literatura pero a pesar de que se han escrito varios libros sobre él de su autor Thomas Harris mi libro preferido porque es el más morboso porque es el más extraño porque es el más sanguinario porque es el más bizarro en el sentido inglés en el sentido anglosajón de la palabra bizarro es este Hannibal se llama hay una película una película pero no le hace justicia al libro porque en la peli no pudieron poner ni el 50% de las barbaridades de las guarradas de las cosas enfermas que están aquí muy buen libro se los recomiendo mucho si ustedes disfrutan más del horror que no es fantástico sino más realista este libro es una aventura aparte que Thomas Harris tiene un vocabulario muy avesado y él en ocasiones usa palabras que quizá no entiendas así que te van a obligar a buscar un diccionario tú después de leer esto de controlar por ejemplo 1200 palabras del idioma castellano vas a terminar controlando 1400 te vas a sentir más inteligente muy buen libro ahora vamos a tocar un horror que no llega a ser del todo sobrenatural que se mete un poco más con la ciencia ficción pero que para mí es muy bueno hay una película que está más o menos basada en este libro pero el libro es mil veces mejor y la historia es completamente distinta del señor Jeff Long El descenso trata sobre una excavación varios kilómetros bajo la tierra y se encuentran con una sorpresa muy desagradable muy desagradable pero en la película le pasa nada más a unas chicas unas chicas que que se meten dentro de una cueva que les gusta que son deportistas esto es a escala global muy buen libro a mí me gustó muchísimo muy interesante Jeff Long es un tremendo escritor se los recomiendo mucho El descenso Bueno ahora vamos a ir con uno de mis escritores favoritos los que me conozcan intuyen quién es es el señor Stephen King Stephen King es muy versátil a mí me gusta mucho su obra es muy extensa es muy densa porque él ha sido conocido por escribir drama y buen drama él ha sido conocido por escribir terror realista como por ejemplo ¿cómo se llamaba ese libro? Misery capaz han visto la película de Misery les recomiendo muchísimo el libro es bastante peor bastante más crudo que la película eso es horror realista pero también ha sido conocido por escribir sobre horror sobrenatural e inclusive sobre ciencia ficción y fantasía es un tipo extremadamente versátil y aquí están tres obras suyas que para mí son lo mejor que él ha escrito en cuanto a horror se refiere hay que mencionar El resplandor si ustedes vieron la película de Kubrick bien es una buena película Kubrick es uno de mis directores favoritos pero no le haces justicia al libro no le haces justicia porque no te explica bien qué es el Hotel Overlook no te explica por qué está encantado no te explica ni siquiera la mitad de los casos que hubo y que hicieron que el hotel estuviera encantado por ejemplo en la película hay una tipa en una bañera que asusta mucho aquí también en el libro está y asusta tres veces más pero ¿qué pasa? que te habla de casos mucho más mórbidos que no pudieron poner en la película por cuestiones de censura por lo tanto el libro es mucho más fuerte mucho más grotesco ustedes se acuerdan en la película a ese tipo disfrazado de perro de rodillas frente a un ejecutivo que era una escena muy muy oscura te explican quiénes son exactamente y es mucho mejor ustedes se acuerdan las dos niñas de la película las gemelas te explican quiénes son no tiene comparación y encima encima termina distinto el final original del resplandor es distinto el papá Jack el señor este el personaje no se congela al final termina completamente distinto de verdad puedes haber visto la película tres veces pero el libro es algo diferente te lo recomiendo muchísimo si tú no leíste este libro tú no conoces la historia pero ni el 40% en serio lo recomiendo muchísimo gran libro gran libro uno de los mejores que yo he leído pasemos con este Tommyknockers hay una serie de los Tommyknockers que es muy mala muy mala por favor no se guíen de ella para juzgar este libro a mí me gustó mucho hay gente a la que no le gustaron los Tommyknockers esto es un horror de ciencia ficción más que de fantasía si de fantasía son los fantasmas esto es ciencia ficción porque aquí los grandes villanos son extraterrestres bien es un pequeño spoiler no crean que les jodí el libro para nada tú lo intuyes incluso ya las primeras 100 páginas tú sabes que son extraterrestres a mí me gustó mucho sin embargo junto con El Resplandor uno de mis libros favoritos que a mí casi me da un infarto porque se me jodió grabando uno de mis videos de terror ya que Anacleto La Calavera saben La Calavera que siempre me acompañaba se quemó se le fundió el cráneo y las velas se fueron al fondo y qué es lo que estaba sosteniendo a La Calavera me cago en la puta que lo parió bueno es un libro que para mí mira hasta le quedó una lágrima de sangre de la cera roja de La Vela por supuesto maravilloso libro nuevamente volvemos al mismo punto si tú vistes la miniserie no estás en nada no viste o sea esto es como como la canchita papi fútbol comparado con el mundial y me quedo corto así como yo les expliqué cuáles son las diferencias entre el libro del Resplandor y la película y seguramente le parecieron grandes bueno esto es lo mismo el final de la miniserie es completamente distinto y no pudieron hacer la cosa real porque le faltó presupuesto porque en el libro es mucho más impresionante las muertes en el libro son 10 veces peor las cosas que les pasan a los personajes son 20.000 veces más crudas las maldades que hace el payaso son mucho más horribles y por si fuera poco te explican quién es Pennywise porque en la miniserie solamente te lo ponen como una araña pero no te explican quién es y por qué se transforma en una araña qué es en el libro te lo explican íntegramente de dónde viene hacia dónde va por qué le hace lo que le hace a los niños maravillosa obra si la pueden conseguir se los recomiendo es un tocho de libros pero es una lectura deliciosa y se pone bueno desde el comienzo muy buena obra bueno estas han sido mis recomendaciones de libros de terror espero que ustedes disfruten si acaso la mitad de lo que yo disfruté leyendo todo esto porque de ser así se la van a pasar bomba mucho mejor que con cualquier película de verdad chao la mitad la mitad de lo que su Alto yo estoy súper cerrado Gracias por ver el video